Y hoy, ante nuestra marea ropa, compartimos la versión del tema World of Rides del Área 3, que los amigos del mundo 1 han presentado bajo el título Evoia Ferro Sky, y las de las semanas se emitieron en su exitoso programa. ¡Fuerza el aplauso para la Vida Mundo! Le doy a la gran, Francisco Fraguas, Ignatius Dominián, parte de los componentes, y a la GONDV que nos acompaña también en este partido, y que nos han querido perder este momento con nosotros. Muchas gracias por la canción, y estamos haciendo agradecimientos para vosotros.